¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada tan especial. Me refiero, obviamente, a la inauguración del certamen. El primer encuentro de la fase de grupos. No sé ustedes, amigos, pero yo no veía la hora de llegar a este día. Todos los equipos que participan de esta copa se prepararon de la mejor manera para lograr el objetivo. Llegar a la final y quedarse con el trofeo. Pero claro, para eso primero tendrán que superar esta fase de grupos, donde tendremos cruces imperdibles a lo largo de cada jornada. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Arrancó el encuentro. Gran pase a través de la defensa. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina, es córner. Abre el juego y lateraliza el ataque. Va el envío, alarga. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Abre el juego y lateraliza el ataque. Un pase fuerte hacia adelante. Rodríguez. El arquero la manda lejos. La juega bien hacia adelante. Cruz. La juega hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Quedó solo frente al arquero. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. La saca fuerte allá arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Envío largo del arquero. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buena chance para la contra. Dispara el arco. ¡Golazo, goolazo, goolazo, gool! Puede que haya tenido otras alternativas, pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. El partido está 1 a 0. Lo toca, sí. Es falta. Es falta. ¿La aguantará? Aleja el peligro por ahora. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Busca el hueco. El pelotazo hacia adelante. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. ¡Gol! ¡Gran pase! ¿Cómo la picó? ¡Tremendo! Cuidado. Esta puede ser muy buena. Saca el pelotazo largo. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien. Aunque la diferencia sea mínima, está perdiendo justificadamente. Acomodense en el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Le va a pegar. Se quitó al defensor. Y encima disparó el arco. Gran jugada. Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro. Una corrida perfecta. Lástima que falló en la definición. Y la torre, ¿qué te pareció? Están siendo superados y les cuesta llegar al arco. Igual la diferencia es solo de un gol. Qué salida en falso, por favor. La juega con el arquero. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Qué bien se escapó. Atención, linda. Gana arriba. Cabezazo. Cabezazo. Pero le robó el arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Me parece que se vino un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Recibe el pase en el área. Fue un buen intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Corta el balón. Y frena el avance. Correctísimo. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Saca el remate. Cruz despeja ese balón que quemaba. La juega profunda. Metió el disparo. ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Gol! Lo consiguió. Y están de nuevo igualados. Es cierto que el último pase en la mitad de la cancha no fue el correcto. Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido. Igualado en tantos. Este gol les dio una... La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. ¡Uy, qué pedo! Estuvieron muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Intenta un pase al vacío. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega hacia adelante. Bien interceptado. La orden del árbitro. Se ha terminado el partido. Se ha terminado, amigos. La fiesta del fútbol. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico se van bastante preocupados. No jugaron bien. Lograron el empate en su debut en la fase de grupos. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Este empate deja algunas dudas. Pero tampoco se puede hacer un análisis demasiado profundo. Queda un largo camino por recorrer. La fiesta del fútbol. La fiesta del fútbol. La fiesta del fútbol. El vínculo. Gracias.